Sergio Pérez sufrió un par de sanciones este domingo en el Gran Premio de Austria tras chocar en las vueltas 41 y 47 con el monegasco Charles Leclerc y después de la carrera no perdió la oportunidad de disculparse. El mexicano sufrió dos sanciones de 5 segundos cada una, y terminó sexto, aunque ante la frustración se mantuvo en la línea y se justificó desde redes sociales. Not the race I hope for our home race, after the incident with Lando my race was very difficult, I'm very sorry with Charles because that's not the way I race, but we bear on the limit of tires, dirty air and very hot brakes, I will move on and come back, stroñer. Almohadilla Austrian gppic.twitter.com barra 1 sdmiik, Sergio Pérez, arroba s Checo Pérez, Juli 4, 2021, Ando es la carrera que esperaba para nuestra casa. Después del incidente con Lando mi carrera fue muy difícil, indicó Checo desde su cuenta de Twitter. Lo siento mucho con Charles porque no es la forma en que corro, pero estábamos al límite de los neumáticos, el aire sucio y los frenos muy calientes. Seguiré adelante y volveré más fuerte, el mexicano de Red Bull invirtió puestos con el español Carlos Sainz y acabó sexto la carrera tras los incidentes. El australiano Daniel Ricciardo, MC Lahren, fue séptimo por delante de Leclerc, compañero de Sainz en Ferrari. También te puede interesar. F1. Toto Wolff admite que Russell podría sustituir a Bottas. F1. Toto Wolff admite que Russell Sainz y acabó sexto la carrera tras la carrera tras la carrera tras la carrera. Gracias por ver el video.